... Hoy pues nos toca hablar de las pymes en tiempo de crisis... ...y bueno pues este ha sido un poco el objetivo que nos ha traído aquí. Estas jornadas han consistido en una reflexión respecto de lo que es la estructura económica de una empresa... ...para tratar de investigar si realmente el tema de lo que es un poco la transmisión patrimonial... ...y separación entre lo que es la empresa y lo que es la familia es la óptima... ...la óptima desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero... ...con el fin de preservar este patrimonio y no solamente preservarlo sino también... ...sabiendo que este patrimonio tiene que revertir a la familia pues para sus obligaciones familiares... ...y sobre todo por lo que queremos es que en estos tiempos de crisis esté perfectamente definida esta estructura... ...para que tengamos una continuidad de la empresa toda vez que el 40% solamente pasa a una segunda generación... ...y el 15% a la tercera generación. Sabemos que en tiempos de crisis es más fácil porque en tiempos de bonanza no se ha planteado... ...pero en estos momentos es donde debatimos para que la gente tome sus conclusiones... ...adopte sus conclusiones y las ponga en práctica. No es la cultura en España pero creemos importante y sobre todo estamos recogiendo... ...una percepción de los interesados, de los empresarios de que hay una enorme preocupación... ...y en eso queremos ayudarles y Caja Rural de Soria tiene que estar ahí para apoyarles... ...para tomar las decisiones que consideran oportunas. Estamos.